Y Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Nigüey, anunció que ha dado negativo al COVID-19 tras realizarse una prueba PCR. A través de un comunicado dado a conocer a través de su cuenta de Twitter, Castro Marte presenta el resultado de la prueba donde indica que el virus no ha sido detectado. Asimismo agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su salud y les invitó a seguir redoblando los esfuerzos para hacer frente a esta pandemia. El pasado 10 de julio, Religioso informó que había dado positivo al COVID-19.